Dos días de venta nocturna Liverpool, solo este 7 y 8 de junio. 20% en monedero electrónico y hasta 20 mensualidades en intereses con tarjetas Liverpool o hasta 25% de descuento con cualquier otra forma de pago. Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche. También aproveche la venta nocturna por internet. Liverpool es parte de mi vida. Liverpool